Mercadito Virtual, te invitamos a conocer a las emprendedoras de la comuna que pertenecen al programa Mujeres Jefas de Hogar. Yo, Petronila Adelán Martínez, emprendedora, vendiendo verduras, frutas y verduras, frutos secos. Decidí este emprendimiento porque la pandemia también me jugó en contra. Yo vendía todos mis productos que elaboraba, como pasteles, cuchuflí, en Rancagua, en la oficina. Y mucha gente está trabajando por teletrabajo. No encontré las personas, no encontraba las personas que me compraban. Y por enfermedad ya no podía hacer mucha fuerza. Y decidí colocarme con un negocio en mi casa, para igual ayudar un poco a la gente aquí que no había, ya vi estas necesidades que habían aquí en mi barrio. Entonces decidí hacer esto y quizá tengo pensado colocarme con un negocio, un almacén. Bueno, aquí en la aldea agrícola, Callejones, y mi teléfono es 77 38 28 72. Y también tengo mi WhatsApp con este número. Me ha servido para ver otras opciones, otras necesidades que tienen las personas aquí. O sea, ya me enfocaron por algo que yo podía, o sea, que podía hacer otras cosas más. Porque no era necesidad de seguir en lo mismo, podía hacer otras cosas que uno puede ir variando, ir haciendo cambios y vendiendo más cosas. Gracias. 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 Gracias.